Elementos de la Policía Municipal de Tránsito son capacitados por el Director General de la PMT esto para poder aplicar nuevas técnicas de sanciones a los automovilistas quienes han incumplido las normas y reglamento de la cual se basa en el libro de la Constitución de la República donde los guatemaltecos quienes incumplan deberán ser sancionados e incluso hasta consignados los vehículos y es de esta manera como el Director de la Policía Municipal de Tránsito de Esquipulas realiza la capacitación con dichos elementos para poder seguir brindando una buena educación vial a todos los esquipultecos un informe puede ser solicitado en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil y en el ámbito comercial esto es nada más una definición general de un informe pero para elaborarlos de manera adecuada es fundamental tener en cuenta algunos aspectos importantes de su relación ahí es donde ellos quieren enfocar y ustedes deben de saber que para poder realizar un informe ustedes deben de tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes para poder redactarlo el informe tiene que ser hecho de una manera clara, de una manera precisa, de una manera breve como les decía cuando nos vimos de arriba el informe que ustedes hacen no es para que ustedes den su juicio de lo que está sucediendo vamos a aprender mucho, primero digo que lo que dio gusto es que ustedes sepan de que cuando ustedes informan algo ustedes lo único que están haciendo es dando a conocer los acontecimientos y cómo sucedieron ya el análisis de ese informe o la conclusión de ese informe lo va a determinar el lector a quien va a dirigir el informe él es el que tiene que tomar las decisiones, no les compete a ustedes entonces a veces se enfocan en crear a ustedes su punto de vista y quieren hacer un informe y después van a dejar la solución entonces cuando nos enfocamos de esa manera a querer nosotros dar la solución de un problema eso no nos metemos a peligro, ahí es donde nosotros fallamos por eso a la hora que decía el oficial social, a la hora de que ustedes le den un informe tienen que dedicarle tiempo, no tienen que permitir que nada los distraiga el oficial social, esas son las palabras que nosotros tenemos que evitar a la hora de hacer un informe datos imprescindibles para un informe nombres, direcciones, lugares, nombres de compañías o de empresas de trabajo puestos, tiempos, fechas, incidentes y otras que puedan enfatizarse en el reporte estos datos son muy importantes si ustedes no les encuentran nada más en el reporte por eso es que cuando ustedes dan un reporte es tratar de la manera de resumirlo lo más que puedan pero de estar con los datos más concretos posibles los datos culturales, esenciales que nosotros nos van a servir para poder tomar una decisión, para poder formular una tentativa para poder dar solución a consecuencias en el caso de que ustedes no lo presen los otros por la pena, ¿no? ustedes me dicen, por favor pero si es bien importante, quieren que ustedes sepan de que los informes, son... yo por lo menos, si me lo tomo muy en serio a mi si me gustaría que ustedes aplaudieran y se reforzaran por hacer un buen reporte que es lo que estamos haciendo ahorita el fin de un uso con esto no es tenerlos castigados ahí sentados en ustedes que estén escuchando a mí porque tal vez hasta callos se les hagan cuando yo hablo pero lo que yo necesito es que ustedes sean un poco más profesionales de la educación y ustedes a cualquier conocimiento por eso les digo, si tienen duda pues ustedes me dicen y las vamos a ir aclarando poco a poco aquí están los oficiales, está ahorita usted echando la mano y sin duda si ustedes necesitan yo les voy a dejar una copia de esta presentación mucho gusto les hagan todos son verdades un poco de ser y yo soy un mucho gusto de ser ¿saben por qué? porque yo empezaron porque yo preparé algo que a mí me ha servido y a mí en algún momento me proporcionaron esa información también y yo lo hago por ti con ustedes si a ustedes les interesa somos Esquipulas Televisión Información y Entretenimiento